¡Eh! Down Down Ahí ya tengo que preparar ¿Puedo ir a paso? ¡No, no! ¡O another! ¿Vale, ok? ¡Excelente una vez! ¡Gracias, ¿verdad? Вы me dejали. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces? Ay, se arvandé, se arvandé, ya que... Eh, ya, se arvandé. Mola, se arvandé. Ah, ya, se arvandé. Eh! Down. Ah, se arvandé. Eh, se arvandé. Down. Oh, baaay! Hey, hacker! Hacker, baaay! Baby! Ya, mara me nehi ee! Ah, baaay! Or ek bada rai. Ah, ternay, ya amara bada rai. Taan, us a gadi. O kia? Oh, baaay! All the shit! Oh, baaay! Oh, baaay! Ternay, te arvandé. i i i i y y y y y y y ¿Está bien? ¡Vamos! 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 Dicto ¿Dicto 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 ? ¿Dicto ¿Claro? ¿Claro yo voy a ir allá? ¿Quién es aquí? ¿Quién no te dice? ¡Ahora, aquí no me. ¿Quién es aquí? ¿Quién es aquí? ¿Quién es aquí? ¡No! ¡No, no me lo killed! ¿Quién es aquí? ¡Ahora, no me lo killed, no me lo killed. ¡Ahora, no me lo killed! ¡Ahora, vea! ¡Ahora, mira! Me he vuelto a estudiar y me he maestido ¡Upar era! ¡Upar, de ver! ¿Qué es la arma, creo que? ¿Se acercan? ¡Pllo, chau! ¡Pllo, chau! ¡Hasta tu, chau! ¡Me encanta! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Apuntado! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¿A qué thai la cara? ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¿Qué es esto? Juntos, ¿qué es esto? ¡Ca! ¡Ca! ¡Ca no te muero! ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? ¿Para qué haces? ¿Qué es lo que 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 haces? ¿Cogemos? ¡Felicimos! ¡Maldita! ¡No! ¿Qué más lejos has caído? ¡Sit! ¡Maldita! ¡Maldita!